...y Mariano, doctora de la Gran Sandra Cagüe de Díaz. Graduados, juráis por Dios y por la patria arreglar vuestra conducta a los dictados del bien y de las leyes. Dedicar con empeño patriótico vuestros esfuerzos al engrandecimiento de la Nación. Poner íntegra y realmente al servicio de la sociedad y de vuestros semejantes los conocimientos de vuestra profesión, de vuestro arte o de vuestra ciencia, para cuyo cumplimiento comprometéis vuestro honor. ¡Vuestro honor! ¡Vuestro honor! Adriana Arratu Pujar Carlos Davonseca Joana Lozano Gracella Veronica Miguel Débora Cecilia Buinia Maximiliano Andrés Rochen Claudio Alberto Vallejo Marciano Vallejo Marciano Villarueva